¡Malabies! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bolivanda quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Itzi araña quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mono Mason quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mía quiere poder jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Todos quieren poder jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Helado, helado! ¡Dulce sabor! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡El helado es lo mejor! ¡Helado, helado! ¡De frambuesa! ¡Helado, helado! ¡Con jarape! ¡Helado, helado! ¡De chocolate! ¡Delicioso! ¡Helado amarillo, rosa y azul! ¡Chispas de arco iris, galletas también! ¡Uno para mí y uno para ti! ¡El helado es divertido! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Helado, helado! ¡Dulce sabor! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡El helado es lo mejor! ¡Helado, helado! ¡Helado, helado! ¡Sí, oh, sí! ¡En mis labios con frutas y nueces! ¡Me encanta el helado en todos los sabores! ¡Helado, helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Helado, helado! ¡Dulce sabor! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡El helado es lo mejor! ¡Helado, helado, helado! Johnny, Johnny, sí, papá Ya estás vestido, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Johnny, Johnny, sí, papá Has ordenado, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Johnny, Johnny, sí, papá Ya comiste, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Johnny, Johnny, sí, papá Tienes zapatos, no, papá Te ayudamos, sí, papá Lo has logrado, qué genial Hola, soy yo Y en esta banda soy en esta escuela Voy a tocar, toco la pandereta Pa, 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 pandereta Pandereta, pandereta Pa, 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 pandereta Toco la pandereta Pa, 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 pandereta Pandereta, pandereta Pa, 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 pandereta Toco la pandereta Oh, Max, soy yo Y en esta banda estoy en esta escuela Voy a tocar Toco los tambores Pum, 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 pamba Los tambores Los tambores Los tambores Pum, 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 pamba Los tambores Toco los tambores Sopla y suena la trompeta La trompeta La trompeta Sopla y suena la trompeta Toco la trompeta Pa, 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 pandereta Pandereta, pandereta Pa, 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 pandereta Toco pandereta Ya conoces bien a la banda de bebés en esta escuela Escucharás nuestra canción Pum pum pamba, los tambores soplan y suenan las trompetas Pa 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 pa, banda ereta y ahora los aplausos Soy una excavadora fuerte y dura Tengo un brazo que es largo, largo Puedo cavar un hoyo muy, muy grande Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora ve como me muevo Tengo cadenas con muchas ondas Ve como se mueven por todos lados Por toda la tierra lo doce y difícil Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora veamos más Dentro de la cabina Abramos la puerta Puedo mover mis palancas arriba y abajo Pueden girarme hacia todos lados Soy una excavadora veamos más Soy una excavadora cabo, 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 cabo Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora fuerte y dura Tengo un brazo que es largo, largo Puedo escapar de la cabina Puedo escapar un hoyo muy, muy grande Soy una excavadora cabo, cabo, cabo Soy una excavadora cabo, 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 cabo Soy una excavadora cabo, 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 cabo Trabajar, trabajar es muy divertido Trabajar, trabajar es muy divertido Trabajar, trabajar hasta terminar Un poco de trabajo Un poco de trabajo da resultado Así que a trabajar Ok Si quieren algo deben intentar Trabajar muy duro Y conseguirlo podrán Trabajar, trabajar es muy divertido Trabajar, trabajar hasta terminar Cual sea la tarea Comencemos ya Con determinación El trabajo comenzó Trabajar, trabajar Es muy divertido Trabajar, trabajar hasta terminar Un poco de trabajo da resultado Así que a trabajar Ok Terminen el trabajo Lo prometieron Lo prometieron A la mitad Nunca lo deben dejar Trabajar, trabajar Es muy divertido Trabajar, trabajar Hasta terminar Y cuando sus tareas terminen Al final del día Encontrarán que ayudar Se siente genial Y aunque el día fue largo Es algo que disfrutaron Lo terminaron Lo terminaron Y su recompensa tendrán Trabajar, trabajar Es muy divertido Trabajar, trabajar Hasta terminar Un poco de trabajo Dar resultados Así que a trabajar Ok Ok Oh señor sol sol Señor dorado sol Ilumina esta semilla Oh señor sol sol Señor dorado sol Señora lluvia 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 Oh señor lluvia lluvia Oh señor lluvia Señora lluvia lluvia Oh señor lluvia Oh señor lluvia De agua como una canilla Esta abejita Debe descansar Y una hermosa flor Necesitará Oh señor sol sol Señor dorado sol Ilumina esta semilla Hermosa flor flor Encantadora flor Creció esta semilla Hermosa flor flor Encantadora flor Ha sido una maravilla Esta abejita Ya puede descansar Y para eso esta flor Va a necesitar Abejita Cansada abejita Ahora a descansar Música ести flavour A itsy batsy Araña Por un tubo subió Vino la lluvia y abajo la arrastró Luego salió el sol y la lluvia secó Y la pequeña araña al tubo regresó Itzi, bitzi araña jugaba a saltar Con su copita salpicaba sin parar En la lluvia suena drippy, drippy drop Y en el lobo suena sketch, sketch, blub, blub Con su amigo Itzi jugaba a chapotear Estaba muy sucio y se tuvo que limpiar Soltando en los cargos Itzi se divertirá Y cuando salta en ellos suena splishy, splishy, splash Itzi, bitzi araña jugaba a saltar Con sus botitas salpicaba sin parar En la lluvia suena drippy, drippy drop Y en el lobo suena sketch, 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 blub, blub Mami, mami, puedes jugar Ven conmigo a jugar Toquemos el tambor, escucha el sonido Mami, mami, puedes jugar Mami, 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 puedes jugar Ven conmigo a jugar Mami, 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 eres la mejor Vamos al doctor Vamos al doctor A que me chequee A que me revise No, tengo miedo No, tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos A tomar temperatura A tomar temperatura Está un poco alta Está un poco alta Está un poco alta Eso es muy normal Eso es muy normal Cuando te sientes mal Cuando te sientes mal Te quemo tus pulmones Te quemo tus pulmones Te quemo tus pulmones Vamos al doctor Vamos al doctor A que me chequee A que me revise No, tengo miedo No, tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos Midamos el pulso Midamos el pulso Está algo rápido Está algo rápido Eso es muy normal Eso es muy normal Cuando te sientes mal Cuando te sientes mal Chequemos tu garganta Chequemos tu garganta Vamos al doctor Vamos al doctor A que me chequee A que me revise No, tengo miedo No, tengo miedo Los doctores son buenos Los doctores son buenos No, no, no Quieres comer solo En el desayuno Puede ser difícil anda que yo te ayudo No, 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 ayuda no necesito No, 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 puedo yo solito Hora del almuerzo, ya déjenme solo Copiaré a Oscar y podré con todo No, 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 ayuda no necesito No, 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 puedo yo solito Hora de la cena, abejas, zanahorias Pero necesito de tu ayuda ahora Sí, 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 yo te ayudaré Sí, 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 y te enseñaré Ahora ya sé cómo hacerlo solo Un poco de ayuda necesitan todos Sí, 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 yo te ayudaré Sí, 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 y te enseñaré Sí, 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 yo te ayudaré Sí, 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 y te enseñaré Me gusta comer, comer, comer Manzanas y bananas Me gusta comer, comer, comer Manzanas y bananas Ahora cantemos con una A Me gusta camar, camar, camar Manzanas y bananas Me gusta camar, camar, camar Manzanas y bananas Ahora con E Me gusta quemer, quemer, quemer Manzanas y venenes Me gusta quemer, quemer, quemer Manzanas y venenes ¿Qué tal si lo hacemos con I? Me gusta quemer, quemer, quemer Manzanas y venenes Me gusta quemer, quemer, quemer Manzanas y venenes Esta vez lo haremos con O Me gusta quemer, quemer, quemer Manzanas y venenes Me gusta quemer, quemer, quemer Manzanas y venenes Ahora con U Me gusta quemer, quemer, quemer Manzanas y venenes Me gusta quemer, quemer, quemer Manzanas y venenes Muy bien hecho Me gusta comer, comer, comer Manzanas y venenes Me gusta quemer, quemer, quemer Me gusta quemer, quemer Manzanas y venenes Me gusta quemer, quemer, quemer Manzanas y venenes Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco granitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Niam! ¡Niam! Una al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora cuatro ranitas son ¡Blu, blu! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Cuatro ranitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Niam! ¡Niam! Una al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora solo tres ranitas ¡Oh, blu, blu! ¡Uno, dos, tres! Tres ranitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Niam! ¡Niam! Una al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora solo dos ranitas ¡Oh, blu, blu! ¡Uno, dos! Dos ranitas de colores y manchitas Comían deliciosas mosquitas ¡Niam! ¡Niam! Una al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora solo una rana quedó ¡Glup, glu! ¡Uno! Una ranita de colores y manchitas Comía deliciosas mosquitas ¡Niam! ¡Niam! Pero al agua saltó Y allí se refrescó Y ahora ninguna rana quedó ¡Plop, plop, plop! Cinco patitos que me encontré Grandes, pequeños y lindos también Pero había un patito con una plumita atrás El día a nosotros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac El día a nosotros con un cuac, cuac, cuac Hacia el río ellos van Saltando y correteando todos a nadar Pero había un patito con una plumita atrás El día a nosotros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac El día a nosotros con un cuac, cuac, cuac Al salir del río después de jugar Todos en el tren a casa volverán Pero había un patito con una plumita atrás El día a nosotros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac El día a nosotros con un cuac, cuac, cuac ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!